Y muy bien, ya estamos de regreso aquí en lo que son criterios financieros, 6 de la mañana, 41 minutos, 19 grados, 18 grados la temperatura aquí en la capital del estado. Martín, buenos días, qué bueno que estás con nosotros, gracias por aceptar esta invitación. Buenos días Javier, muchas gracias por la invitación, buenos días a todos. Gracias a todos los que hemos invitado en esta semana porque les implica levantarse más temprano de lo que normalmente se hace. Y bueno, estar aquí con nosotros es un esfuerzo interesante, te agradecemos mucho Martín y a todos los que han estado en esta semana, gracias. Martín, presidente, expresidente de la Cámara Mexicana de Comercio de Canadá, aquí en el región sureste. Un trabajo intenso el que realizaste durante ese tiempo, hay una relación bilateral muy importante, todavía te desempeñas ahí como un poco promotor cultural y académico. Y preguntarte en este momento, ¿cuál es el estatus que tiene la inversión canadiense en México y cómo está aquí en Coahuila? En general, hablando de Coahuila, pues muy positivo, como los canadienses deben al estado, obviamente lo ven de una manera positiva, obviamente se mueve mucho en Canadá el hecho de la seguridad y en general, pues es un punto positivo que ha tenido Coahuila dentro del país. Y como estado, todos los beneficios que brinda, aparte de estar muy cerca de la frontera, obviamente al mover todas las inversiones, aparte de lo que se viene de Canadá, que se realiza acá, que después subsecuentemente es una autoparte para Estados Unidos. En esta dirección, Martín, el que ustedes, los capitales canadienses están aquí, ¿cómo se están sintiendo? ¿Se están sintiendo cómodos en Coahuila? ¿Se están sintiendo cómodos en el país? ¿Cómo ven la certidumbre jurídica? Lo que puedo yo contestar en ese aspecto es el enfoque a desarrollarse, a crecer y dentro del aspecto político no lo toman mucho. Mi punto de vista y lo que escucho y veo y escucho y sé de los canadienses es más apegado al satisfacer las necesidades del consumidor, o sea, producir las piezas de tal manera y crecer. Bueno, primeramente la estabilidad, ¿verdad? Lo que se busca es generar la estabilidad y la rentabilidad dentro del negocio para ellos. Y ha habido sucesos donde se crea cierta incertidumbre, solamente se deja el espacio para ver qué es lo que va a suceder. Hemos visto en un periodo de varios años ya y sin embargo la industria se mantiene y sigue creciendo. El sector minero canadiense es el que ha pasado tragos no tan favorables en estos años, ¿no? Este es el que he estado buscando incluso invertir en México, es parte del crecimiento de ellos, de los canadienses y que buscan las grandes inversiones en el sureste de México. Martín, la parte de las empresas, ¿cómo están planeando sus crecimientos, tener expansiones, las que ya están instaladas y llegar nuevos capitales canadienses? Todo lo que se observa hasta el momento, lo que puedo ver, analizar y lo que conozco de Canadá es en base a las nuevas instalaciones. Es muy marcado, por ejemplo, el crecimiento que viene ahora de la nueva planta en Tesla, ¿no? Entonces trae de una u otra manera una rama de proveeduría y dentro de la proveeduría va a traer expansión, va a traer crecimiento. No nada más para ellos, sino los que ya están, siguen creciendo en autoparques, la demanda sigue creciendo por ese lado y nos vemos beneficiados. Si bien la planta está en Nuevo León, pues se justifica mucho que nos estemos prácticamente pegados como si fuésemos. O sea, la distancia es corta para donde va a estar situada la compañía y donde está la fuerte mano de obra en general y donde están posesionadas las plantas canadienses, que es en el sureste de Coahuila. Y en esa dirección, ¿las plantas que están en este momento ya instaladas planean crecer? De una u otra manera lo que escucho es han estado creciendo en forma sustentable. O sea, van creciendo, hay plantas que están obviamente en Hermos Arispe que siguen contratando, siguen creciendo y tienen estabilidad. De una u otra manera, hay quienes están todavía detenidos por la cuestión de autopartes de China. Es decir, siguen produciendo, pero también tienen obstáculos para poder cumplir sus requerimientos y están jalando la cadena de suministro. Precisamente, ¿cómo se ha estado desempeñando? ¿Cómo han estado actuando las empresas canadienses delante de este desfasamiento de la logística y de la cadena de producción? Es una constante que se ha estado desarrollando. También se prevé el hecho de desarrollar nuevas fuentes, como ya lo sabemos en estos últimos años. Y pues es un acuerdo de lo que van paso a paso en las ensambladoras, pero el potencial está ahí y ellos siguen afortunadamente con carga laboral, carga productiva. No tanto así de tener su proceso interno. Y esto conlleva a seguir contratando. Lo que se observa en Coahuila es una gran fuente de trabajo, tiene trabajo. Una gran fuente de trabajadores tiene trabajo constante. Y aún así siguen habiendo las ofertas, que es extraordinario para nosotros dentro del ramo, no necesariamente automotriz, industrial, de los géneros. Todos prácticamente, de servicio inclusive. Parte de este desempeño también tiene que ver con el New Shoring. En este New Shoring, en esta oleada que estamos viviendo, que algunos dicen dos, tres años, otros dicen que una década es lo que va a durar. El capital canadiense, ¿cómo se está moviendo en esta oportunidad? Mira, eso del New Shoring, obviamente es una oportunidad muy grande, como existió para mí en el pasado, el Far Shoring, de ir a Asia de una u otra manera. Y ahora es más que la competitividad lo que se busca por alguna forma de generar y de hacer alianzas. Y esto del New Shoring obviamente nos beneficia a todos los mexicanos, pero tremendamente. Tanto es así las plantas que están regresando de lo que era el exterior. Y lo cual genera también tiempos cortos, almacenes cortos, mayor productividad, mayor enlace, más movimiento hacia Estados Unidos, que es el primer consumidor que tenemos. Y donde somos también dentro de Canadá situados el tercero. El EGAD Business School de Montech de Monterrey dice que los estados norteños son los más favorecidos, pero también los más desarrollados en materia de infraestructura y de comunicaciones. ¿Ustedes cómo están viendo el norte y cómo ven el sureste? Hay una gran diferencia marcada, tanto en la tecnología y tanto en la capacitación del personal, hablando de todos los niveles. Sí, está muy marcado, Javier. ¿Los recursos humanos son el gran desafío del sureste contra el norte de México? La cuestión cultural y la cuestión de capacitación y de empuje obviamente gubernamental hacia el sur. Sería extraordinario tener una alianza donde el norte pueda apoyar al sur y tome las mejores prácticas siendo un país unido, siendo un Estado unido. A nosotros todo nos conviene que un estado sea punta y que también beneficie a los demás estados de una u otra manera. ¿Para qué? Pues estamos buscando un país, no un estado. Aunque nosotros aquí como coahuilenses extraordinariamente buscar ser el número uno, pues es lo mejor. ¿Cuánto cuesta una empresa en tiempo y en recursos monetarios capacitar a una persona del sur? Porque ya tenemos la experiencia, lo que me dicen los gerentes de recursos humanos, que tiene que ver con aspectos culturales estrictamente. Tienen un apego muy fuerte con su familia, no es reprochable, pero aquí en la región no duran más de un año y se van y se regresan a su entidad porque también no aguantan el ritmo de trabajo que se tiene en el norte. Es mucho lo que observamos es un choque de ritmo cultural, o sea, realmente los hábitos que ya tenemos de desarrollo en el norte. Y también me hiciste una pregunta de cuánto tardan, cuánto llegan a tener un nivel para hacer una compañía rentable y tener un equipo de trabajo totalmente ya mentalizado, direccionado a los logros. Obviamente, totales de la compañía, totales en recursos, en dinero, en profit, en estabilidad y que sea sustentable. Para mí lleva 2.5 años, 2 años. Para mí quiere decir esto y te lo digo con experiencia propia. No solamente es entrenar a un compañero en el hecho de una semana, cuatro días, un mes. Es obtener el hábito, generar todas las áreas, establecer que sean funcionales, que sean totalmente garantizables. De una u otra manera, generar la coordinación de cada uno, no nomás es el trabajador, sino los departamentos, la estrategia, el financiamiento. En el que las máquinas lleguen a tomar su ritmo hasta que tengas la estabilidad de una compañía que está trabajando al 100, es decir, arriba del 95% para que pueda generar sus utilidades. Si bien genera la utilidad de inicio, si el producto es muy bueno, estamos hablando de su capacidad donde va a llegar, donde los dueños la establezcan o su líder la coloque para que pueda regresar todo aquello. Es complicado tener un empresario que pueda generar en un periodo muy corto. Y la mejor inversión que tiene es la persona, es la gente, hacer un equipo sólido con mucho conocimiento. Y hablando ahorita de los del sur o gente del sur, pues es obviamente clave en México que nuestros hermanos del sur, pues todos tengamos la misma educación, no tanto educativa, sino empresarial. Que es la visión que falta, ¿no? Sí, es explorar. De una u otra manera, los recursos naturales están por allá, la mayor parte. Y imagina, donde tuviésemos un equilibrio en desempeño norte-sur, pues tendrían todo para potencializarse increíblemente. Finalmente, Martín, preguntarte, ¿hay flujos de inversión en espera de capital canadiense para llegar a México, para llegar a Coahuila? Fíjate que no tengo el dato como tal, solo observo que por cuestiones mismas de inicio de lo que tiene Tesla, definitivamente el planteamiento, si se van para acá o se van para allá, pero mismo en el norte existe. Hay posibilidad, hay potencial, ¿no? Como se le dice ahora. Es una posibilidad muy grande, obviamente, y el mercado grande está en el aluminio y en el plástico. Ahí está. ¿Inyección de plástico? Inyección de plástico y lo que es fundición de aluminio. El coche está constituido de gran porcentaje de aluminio, maquinado de aluminio, y eso viene fuerte para este sector. Muy bien. Martín, agradecerte mucho que hayas estado con nosotros. Gracias por este tiempo que nos obsequias. Muchas gracias. Muy bien, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos.